El plan de abastecimiento lanzado por la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán ha sido denominado Agua para Todos y busca palear el problema de irregularidad que enfrentan algunos habitantes del municipio. Vamos a dar 10 barriles por casa, vamos a entregarles a fulear, ahí si vamos a fulear la cisterna de la escuela porque se ha quedado sin agua y ahí es bien importante para los niños por la misma salud de ellos. La Alcaldía ya tiene a disposición varias pipas que llevarán agua a los diferentes sectores. Hemos contratado por el momento 15, pero si hay necesidad vamos a contratar más y esto lo vamos a estar haciendo todos los días y como le digo llegaremos donde nos necesitan, pero quiero aclarar, no vamos a llenar cisternas porque entonces no salimos con el proyecto que nosotros necesitamos. Los habitantes dicen que este plan representa un alivio, ya que desde hace meses el servicio de agua ha sido irregular. Los habitantes están con esa necesidad de tejer tiempo, comunidades así como las colinas que están pegadas al cementerio, la lupita y otras colonias grandes que tienen necesidad de tejer tiempo de esa agua, y que es un vital para todo, para todo. El plan se desarrollará hasta que ANDA normalice el servicio. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.